¡Perdón, amor! ¡Tenés que volver a empezar! ¡También, amor! ¡A ver qué parte tiene! ¡Fíjame a mi lo que está aquí! ¡Yo te cuido, me cuidas también! ¡Y por qué dejar! ¡También, amor! ¡Le mató el wey! ¡Ewé! ¡Ewé! ¡Le mató el wey! ¡Eso otro wey! ¡También, amor! ¡Que pelear! ¡Ay, yo estoy feliz! ¡Muy bien! Yo te cuido, me cuidas también! ¡Y por qué dejar! ¡El amor sentir! ¡Y tú me piensas y yo te pienso a diario! Cada pelea yo ya la escribí en un diario Quisiera vivir tranquilo y a casar en un calvario Como cuando estoy contigo, cuando llego Me recibe con un sartenazo ¡Eso es un besito! ¡Oy lindo abrazo! ¡Y si es así! ¡Puedes! ¡Vengo un palazzo! ¡Y chivorra con tajas de atrás con otro bajo! ¡Que tenga viviente! ¡Que tenga buen carro! ¡Y lo que yo prezco! ¡Sos besos y abrazos! ¡Ahora a cada hora! ¡Amor sin discusión! ¡Amor del puro, puro amor! ¡Amor! Yo soy el hombre maltratado Y hasta la raza que me mira raro en el barrio ¡Ese Walter me dice el maligno! ¡Y hasta tengo miedo de pasar por tu canto! ¡Oy! 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 Yo te cuido, me cuidas también ¡No hay por qué detrás del amor sin ti! ¡Sí! Yo te cuido, me cuidas también ¡No hay por qué detrás! ¡Hay que ser feliz! ¡Oh! Yo te cuido, me cuidas también ¡No hay por qué detrás del amor sin ti! ¡No hay por qué detrás del amor sin ti!